Más de 7.000 kilómetros cuadrados fueron deforestados en la Amazonía brasileña entre enero y septiembre. La cifra es un 10% menor a la registrada en el mismo periodo de 2019, un año récord. No obstante, no deja de ser alarmante. Tan solo en septiembre se talaron 964 kilómetros cuadrados, un 34% menos que en septiembre pasado, según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales. Además, la superficie talada en los primeros nueve meses de 2020 ya supera el total registrado en los cuatro años previos a 2019. A pesar de que las cifras de deforestación son menores a las del año pasado, la cantidad de incendios en la Amazonía aumentó en un 14%. Entre enero y septiembre de 2020 se registraron más de 76.000 focos de incendio, frente a los cerca de 67.000 del mismo periodo del año pasado. Al sur de la Amazonía, en el Pantanal, un gigantesco humedal rico en biodiversidad, los incendios batieron todos los récords. Con 8.106 focos, septiembre fue por lejos el peor mes desde que el INPE inició la serie estadística en 1998. Contrariando las críticas de ambientalistas y especialistas, el gobierno del presidente Jair Bolsonaro niega haber fallado en su política de combate a los incendios, que atribuye a una fuerte sequía. Bolsonaro admite ser un escéptico del cambio climático y promueve la apertura de la selva a actividades mineras y agropecuarias.